Hola, 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 ¿cómo están? Nosotros haciendo los adelantos de títulos de la Gaceta del Mundial. Un suplemento que va a contar el día después de la clasificación de la Argentina a la final de la Copa del Mundo. Y en este suplemento que usted tendrá dentro de algunas horas en sus manos, todo tiene que ver con la Argentina, claro está. Y sobre todo con el hombre del momento, el jugador del cual todo el país habla, Mascherano. En un artículo especial escrito por nuestro enviado especial Guillermo Monti, contamos algunos aspectos de lo que tienen que ver con el jugador, la persona y los partidos, cómo los enfrentó. Mascherano, en un artículo imperdible de este suplemento. Y además de Mascherano, en este suplemento usted tendrá el artículo relacionado a Di María. Di María, volvió a los entrenamientos. ¿Hay esperanzas de que juegue la final del domingo? Eso lo sabremos en algunas horas. Más material, la garra, ese es el secreto de la selección argentina. Lo dijo Higuaín, una de las figuras de esta selección. Verón también estuvo hablando en las últimas horas acerca del trabajo de la selección argentina. Y sobre todo defendió a Sabela, un técnico que él conoce, pero muy bien. Y dentro del material especial que vamos a tener en el suplemento, algo que tiene que ver con dos campeones del mundo, figuras en su momento en la selección, Maradona y Kempes, quieren reeditar la alegría que tuvieron cuando ganaron la Copa del Mundo. Usted sabe lo que son los memes. Son dibujos, fotomontajes, ideas que se transmiten, símbolos a través de internet. Los memes forman parte de un artículo especial que la Gaceta va a tener mañana para leer. Y es sumamente interesante y divertido. Y finalmente pasamos el umbral de la Argentina y nos instalamos en Alemania. En Alemania hay un entrenador, Lowe, que tiene un temor especial por lo que pueda ser Messi. Ese material usted lo va a leer mañana en la Gaceta. Y si hablamos de Messi, Neymar ya tiene buenos deseos para el jugador argentino. Quiere que nuestro número 10 festeje el título en Brasil. Y esto es entonces el adelanto de títulos que va a tener la Gaceta en su suplemento especial, ya viviendo muy fuertemente la antesala de lo que va a ser la final de la Copa del Mundo. El domingo, no se olvide, con Alemania. Gracias por la atención. Mañana lo seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias!